La justicia brilla para el humilde Y lo mediocre y aceptable Con tradiciones por doquier Es lo que veo hoy día A lo malo llaman bueno La hipocresía es admirable Y lo mediocre y aceptable Veo tanta cobardía De los líderes del día Y la gente que idolatra Su gran hipocresía No importando si ellos mismos Son las más grandes víctimas Viviendo en negaciones Con las realidades de sus vidas Con tradiciones por doquier Es lo que veo hoy día A lo malo llaman bueno La hipocresía es admirable Y lo mediocre y aceptable Y también en los deportes Que representan a mi tierra La mayoría de los líderes Son los más grandes compatriotas Pero cuando pues los logran A todos ignoran Y a su país Hunden sin misericordia Con tradiciones por doquier Es lo que veo hoy día A lo malo llaman bueno La hipocresía es admirable La hipocresía es admirable Y lo mediocre y aceptable Las acciones de un criminal Son protegidas Y las víctimas Son las perseguidas El que reporta un crimen Este maltratado Y el que lo comete Este recompensado Con tradiciones por doquier Es lo que veo hoy día A lo malo llaman bueno La hipocresía es admirable Y lo mediocre y aceptable Hoy se hacen abogados Los más grandes corruptos Asesoran legalmente Hay ilegalidades Y con sus maniobras Oprimen al pueblo A que no, no No hable Con tradiciones por doquier Es lo que veo hoy día A lo malo llaman bueno La hipocresía es admirable Y lo mediocre y aceptable Están los apostólicos Los que predican bien bonito Pero al lado de un pobre Ni lo miran ni se sientan Y en sus eventos Solo cantan las estrellas Porque el cántico de un pobre No le atrae riquezas Con tradiciones por doquier Es lo que veo hoy día A lo malo llaman bueno La hipocresía es admirable Y lo mediocre y aceptable Y ahora me despido No sin expresar Lo real Y verdadero No me pude contener Ante tantas ironías Ante tantas ironías Pero si no hablo de ellas Con tradiciones por doquier Con tradiciones por doquier Es lo que veo hoy día A lo malo llaman bueno La hipocresía es admirable Y lo mediocre y aceptable Contradiciones por doquier Contradiciones por doquier Es lo que veo hoy día A lo malo llaman bueno La hipocresía es admirable Y lo mediocre y aceptable Contradiciones por doquier No te pierdas Y ... ... ... Gracias.